La nueva generación, la nueva generación de Raúl Pantoja La nueva generación de Raúl Pantoja Palenco Coreográfico Palenco Coreográfico Palenco Coreográfico Palenco Coreográfico ¡Gracias! 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 Vamos a gozar, vamos a bailar con todas las noches con mi ritmo Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar con todas las noches con mi ritmo Vamos a bailar, vamos a bailar con todas las noches con mi ritmo Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar con todas las noches con mi ritmo Vamos a bailar, vamos a bailar con todas las noches con mi ritmo y 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